Muy bonita canción, gran cantante, bueno, y gran productor musical, Phil Spector, quien falleció, es por eso que hemos traído esta canción, producida precisamente por Phil Spector, esta de The Righteous Brothers, melodía desencadenada. Y Phil Spector, muy conocido en el mundo musical, entre otras indie, por producir el disco de Let It Be de los Beatles, nada más y nada menos. Sí, así es, quedó un poco de polémica con ese disco porque recordemos que Let It Be fue el último disco de los Beatles, los cuatro juntos, Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr, le dieron todo el material a Phil Spector y él se encargó de hacer los arreglos y todo. Y muchos años después, Paul McCartney, quien no estuvo de acuerdo con cómo quedó finalmente el disco, muchos años después logró o ganó una batalla legal y logró publicar Let It Be sin todos los arreglos de Phil Spector. Muy famoso con esta canción también, que se hizo, digamos, más conocida muchos años después, es una canción de los 60 y se hizo más famosa en 1990 porque fue, digamos, la canción principal o el tema principal de la película Ghost de Demi Moore también, que es muy conocida. Y bueno, él es el productor de esta canción y de muchas más. Un poco polémico también porque en realidad estaba pagando una condena en una prisión de California, una condena de 19 años por el asesinato de una actriz. Ah, esa parte, bueno, no, no la tenía yo presente. Sí, sí, la verdad tuvo muchos problemas. Entonces murió preso. Sí. Pero pequeño, pequeño detalle, ¿no? No, pues imagínese. Ya tenía muchos años, desde el 2009 me parece que ya que estaba preso. Hace unas cuatro o cinco semanas contrajo el COVID-19 y bueno, ahí. ¿En la cárcel? Sí, señor, en la cárcel fue, lo sacaron, digamos, a un hospital debido a sus complicaciones, se mejoró, volvió a la cárcel y allí falleció en este fin de semana. Bueno, la cara de loco que tiene en la foto del arresto es tremenda. Era bastante problemático, se casó muchísimas veces, todas sus exesposas, bueno, hablan de una vida bastante amarga al lado de este señor y bueno, finalmente, ya lo que les decía, desde 2009 estuvo una condena por asesinato, supuestamente una actriz no tan conocida. Pero se casaban con él, ¿no, señor? Sí, claro, sí, señor. Entonces no valían lo que las esposas anteriores contaban, no valía para las novias nuevas. Sí. Se casaban con él y pues les iba como les iba. Sí, hasta que ya, bueno, entre su locura, bueno, asesinó a esta persona. Muchos de los artistas que trabajaron con él hablaban allí un poco de que era bastante problemático, de que tenía un... era medio perturbado, tal vez. Entonces, él en muchas entrevistas también dijo que nunca había podido ser feliz, pero como productor musical fue un genio y se creó, digamos, un tipo de arreglo musical que se llamaba el muro de sonido, que lo que hacía era para esa época potenciar el sonido de todas las canciones. Entonces, bueno, por eso se hizo muy famoso y es noticia, pues, su fallecimiento. Pues sí, falleció, 81 años de edad que tenía Phil Spector, falleció en prisión entonces. Bueno, esa es una de las noticias culturales que tenemos y otra que también tiene que ver con crimen, el retorno de las obras de arte robadas por los nazis. Pero antes yo les hago un paréntesis y le agradezco mucho a Cindy la recomendación porque estoy pegado a esta serie de Netflix, ¿Lupin? Sí. No, 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 tremenda, tremenda. Sí, sí. Que tiene que ver también con Robo en el... Arsenio Lupin, el grande héroe de las novelas policíacas, ¿de quién? De Maurice Leblanc. Maurice, Maurice, Maurice Leblanc, uno de los grandes, uno de los grandes de la novela policíaca en el mundo, al lado de Agatha Christie, de Conan Doyle, de Josie Menon, Maurice Leblanc. Su personaje Arsenio Lupin, un personaje complicadísimo porque es una especie de héroe y de aventurero terrible. Arsenio Lupin, ¿qué personaje Arsenio Lupin en la obra de Maurice Leblanc? No he visto todavía lo que ustedes me recomiendan. Pues tiene que verla, doctor Londoño, tiene que verla, la verdad yo estoy pegado, mejor dicho, el fin de semana, no sé, vi tres, cuatro capítulos, creo que no son muchos además. Sí, no, son solamente cinco capítulos hasta primera parte. Uy, ya está, que se me acabó entonces. Y lo que hace es que el protagonista, bueno, hace algunas cosas basadas en su lectura porque es un gran seguidor de este libro de Maurice Leblanc. Sí, emula, emula en cierta medida a Lupin. No, buenísimo, buenísima la serie, así que muy recomendada. Sí, 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 muy buena. Bueno, pero entonces, entre tanto, hablemos de la vida real y de las obras de arte robadas por los nazis, que fueron muchísimas, fueron muchísimas y que han sido devueltas a sus propietarios originales. O bueno, a los herederos de los propietarios originales, ¿no? Creo que las investigaciones que se han adelantado a lo largo y ancho del planeta han logrado retornar a sus dueños estas obras, avaluadas en cientos o en miles de millones de dólares. Sí, esto es el llamado caso Gurlitt, así se llama, y es que en el 2010 hicieron seguimiento a este señor Cornelius Gurlitt, se llama, de 77 años de edad, tenía una caleta en su casa con 1.500 obras de arte de la época, pues, del nazismo, que habían sido robadas. Y bueno, el señor las tenía en su casa y las vendía en el mercado negro. Entonces, en un viaje de Alemania a Suiza, allí, digamos, en el tema de la frontera, este señor venía, eso fue en el 2010, venía con unos 9.000 euros en efectivo, que era, digamos, no era una ley legal. Estaba ahí en el tope, pero pues era muy raro que una persona de esa edad tuviera esa cantidad de dinero en efectivo y le empezaron a hacer seguimiento y encontraron que, bueno, el señor tenía todas estas obras en su casa. Y desde entonces, las autoridades alemanas estaban haciendo, digamos, la investigación y el seguimiento para devolverle las obras a los verdaderos dueños. Entonces, ya por fin, 14 de ellas, sí, 14 de ellas ya fueron entregadas y, bueno, como son muchísimas más, todavía quedan las investigaciones pendientes y luego el resto de las obras serán enviadas a diferentes museos. Pues esto, esto da también para una novela y creo que las hay, además. Sí, bueno, para una serie entera. Es de película, o sea, el señor, este señor, las recibió de herencia, de alguna manera, de su padre, que también era, pues, experto en temas de arte, y las tenía en su casa como si nada. Nazi, seguramente, ¿no? Sí, pero nazi, pues, si no, ¿de dónde, cómo? Sí, claro. Si fueron los nazis los que se la robaron. Tenía de todo, tenía piezas de Picasso, de Matisse, de Monet, de Cezanne, de Renoir, o sea, de La Croix. Ah, pero de unos desconocidos, ¿sí, señor? No, pues cualquier gato, sí, sí, sí. Ah, ¿cuánto, cuánto vale un cuadro de Picasso? No, imagínese. ¿O cuánto vale un cuadro de Degas, un cuadro de Monet, cuánto valen? Bueno, no, no tienen precio, realmente no tienen precio. En el mundo del arte le fijan un precio ahí caprichoso en subastas, pero una obra de esas no tiene precio y por eso, pues, yo pienso, ojalá estuvieran todas en los museos al alcance de todo el mundo. Es que esos artistas produjeron, es para pasmo de la humanidad, no para que alguien se entretenga con una obra de estas, un matiz en su casa, hágame el favor. Bueno, y ustedes, ¿ustedes están listos ya para ir a la ópera? Porque Richard Kleiderman no habrá, pero ópera sí, así que aquí les tengo el plan de ópera. Pues, pues, depende, porque no es solamente ir a la ópera, sino poder viajar y salir del país. Ah, pero la gente está viajando, la gente está viajando. El Metropolitan Opera House sigue cerrado. Sí. Y la ópera de París también. Sí, pero no. Pero no la de Milán. Exactamente. La escala de Milán. La escala de Milán con tapabocas, doctor Londoño, ¿cómo sonará eso? Yo, pues, tengo mis serias dudas, porque veo las fotos, ¿no? Están todos con tapabocas en escena. ¿Los cantantes, sí? Sí, los cantantes. Los actores y cantantes cantando con tapabocas, vaya, vaya. Eso suena como dentro de una lata, ¿no? De hecho, yo vi en algún momento, al inicio de la pandemia, que estaban diseñando tapabocas con micrófonos para que uno no sonara, pues, todo tapado, ¿no? Porque cuando uno usa tapabocas para hablar, sí, suena un poco más extraño. Y, bueno, no veo que estén utilizando de esos tan sofisticados. Están usando tapabocas quirúrgicos en la escala de Milán. Yo no sé cómo suena eso. De todas formas, bueno, después de un año cerrado, la escala de Milán, el próximo 23 de enero, no es que va a abrir sus puertas al público, sino que van a hacer una presentación en vivo. Van a hacer el montaje de la ópera Cosi Fantute y se va a transmitir a través de la televisora local o la televisión regional en Italia y, además, bueno, por redes sociales a diferentes partes del mundo. Entonces, por primera vez, después de un año, los artistas vuelven al escenario con un montón de medidas de seguridad, pero, bueno, todavía... Incluido el tapabocas. Sí, todavía no es que van a abrir el teatro al público, pero ya, digamos, empiezan otra vez a hacer presentaciones desde la escala de Milán. Como aburrido eso con tapabocas, me parece a mí, pero pues... Ay, María. Pues no sé. Qué experimento, ¿no? Y donde haya alguien pringado en escena, pues mejor dicho. Sí, de todas formas, bueno, en Italia ya sabemos que están ya vacunando, este, digamos que fue el, digamos, de los primeros países a los que le fue peor con el tema de la pandemia, pero, bueno, han logrado salir adelante, pero les repito... Un momentico, un momentico, alto ahí, ¿cómo que salir adelante? Bueno, no salir adelante, pero manejar mejor, manejar mejor el tema. ¿Cuántos contagios hubo en Italia este fin de semana o ayer? Délele una miradita antes de decir que lograron salir adelante. Sí, bueno. Ojalá, ojalá. No, no, pero yo les tengo las cifras, yo les tengo las cifras. Ayer, bueno, ayer 12.545 nuevos contagios, 377 muertes, es lo que deja el coronavirus en Italia el día de ayer. Por fortuna están saliendo adelante, sí. Pero están mejor que nosotros, están mejor que nosotros. Y mejor que al inicio de la pandemia en el que les fue terrible a Italia. Mejor que nosotros está cualquiera. No, pues sí, vaya punto de comparación, tiene usted razón, doctor Londoño. Oiga, 60 mil contagiados, 60 mil. A una tasa de 400 muertos por día, cuatro aviones de avianca de los que se han hecho por día. Y no nos impresiona lo suficiente. Hay días diarias en familias colombianas, 400 dolores que no se restañan jamás, cicatrices que no se curan. Es que es fácil decir 400 muertos, ¿no? No, detrás de cada una de esas cifras, pues una tragedia inmensa la que se vive en nuestro país. Bueno, les traemos también recomendación de Demar Córdoba, que es fiel seguidor, además, fan número uno de Sheila Blanco. Pero claro, Demar, usted le sigue la pista muy de cerca a Sheila. Pues vea que estaba yo un poco deprimido viendo las redes sociales y esperando que Sheila nos sorprendiera con algo nuevo, porque lo había hecho en muy corto tiempo, en las dos ocasiones que presentamos aquí en La Hora de la Verdad. La tuvimos al aire, la tuvimos al aire aquí. Sí, la tuvimos aquí al aire, sí señor. Con Mozart y con Beethoven. Pues ahora ha llegado con esto que es sencillamente mágico. Escuchen, y jamás pensé, no me lo imaginé con letra. Escuchen cómo suena de lindo esto. Ritmo sin par, tan excitante, te sorprenderá este famoso bolero tan simple, tan tenaz, tan atrapante. Su sonoridad ha cosechado fama mundial. Este bolero se conoce tan bien por el nombre de Ravel. Ravel, compositor genial francés, que va del diecinueve al veinte, hombre maternista. Tuvo una niñez muy musical, sus padres cantan en casa con él, toca el piano desde los seis. Se junta con la creme de la creme, Parisien, él parte, forma parte de él. Joseph Moog y Ravel, cuánta emoción, cuánta influencia que hay en su obra. Todo lo absorbió, tan rebosante de inspiración. Y aunque a veces te pueda parecer que hay mucha repetición, verás que la instrumentación bailúa. El bonero de Ravel. Oh, la maravilla, qué capacidad la de Sheila, increíble. Yo no sé cómo hace para poner una biografía de lo que significa el bolero de Ravel, de la historia del bolero de Ravel y del mismo Maurice Ravel, que es el autor del bolero. Sí, maravilloso. Recuerden que pueden disfrutar de esta serie Bio Classics, así le llama ella, a través de sus redes sociales, cuenta de Twitter, Instagram. En todas partes la encuentran como Sheila Blanco. Maravilloso, cumple un año ya el primer Bio Classics, salió el año pasado, enero del año pasado. Entonces, bueno, aquí la tuvimos también al aire con nosotros. Ravel dijo, esto es simplemente un estudio de orquestación. ¿Cuándo lo lanzó? Como si fuera una cosa más. Sí. Algo sencillo. Un proyectico, un proyecto piloto. La obra del genio, sí. La obra del genio. Cualquier bobaíte. Una de las obras más conocidas de la música clásica, ¿no? De las más conocidas. Yo no voy a decir que de las mejores, para que ahora no me caigan encima los polistas de la escuela clásica. Pero tenemos que de las mejores, porque lo es, ¿no? Hay quien le parece la mejor, sí, 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 sí. Es divina. Pues, habrá quien le parece que es una de las mejores, en todo su derecho, por supuesto. Ni más faltando. Y adhiero, además. Bueno, eso es lo que tenemos en Culturas Indie. Planes, planes, doctor Londoño. Apúntela. Lupán. Gran serie, gran serie. Lupán. Eso, eso. Eso, eso. Mejor eso, alemán. Mejor es para... Arcelor Lupán. De Maurice Leblanc. Grande. Ah, y la escuela, la escuela de la novela policíaca. Es que eso es una maravilla. Es que se nos ha olvidado. Más agradable. Es un género fascinante. Ah, fascinante, fascinante, fascinante. Qué bueno que lo rescaten. Qué bueno que rescaten a ese personaje. Y que rescaten a Poirot, y que rescaten a, bueno, a los grandes. A los grandes, cada... Generalmente cada uno de esos escritores tenía un héroe, que era el sargento, el investigador, el que se encargaba de descifrar lo que era el fondo de una novela policíaca. Qué género más maravilloso. Se lo recomendamos. Siempre hay un detective frustrado por ahí. Ah, y en estas épocas, en estas épocas de crisis, qué mejor que tener una novela policíaca en la mano. Buenísimo, buenísimo. Bueno, pues ahí está el plan. O la novela, que por supuesto que vale la pena leerla, o empezar también por ver la serie en Netflix, inspirada en la novela. No es la trama de la novela. No, no. Pero, pero los personajes se inspiran precisamente en la novela. Bueno, vamos a ver, pues, nos cuenta, doctor Londoño, cómo le va viendo esta serie muy corta en Netflix, pero que vale la pena. Y se las dejamos recomendada. Todo en Cultura en la Hora de la Verdad, 8 de la mañana, 48 minutos.